Lo que se sabe de la temporada 3 Operación Monarch, bueno pues va a haber un nuevo Gulag, también se han actualizado algunos puntos de los mapas con esqueletos y más cosas, vamos a tener tres armas nuevas, un subfusil, un fusil de asalto y también vamos a tener dos operadores nuevos con la skin de Godzilla y de King Kong.